¿Qué es la entrega en Nueva Galia? A las personas que trabajan beneficiarios del plan de inclusión de Nueva Galia y a los alumnos de la escuela primaria que cursan primero y segundo grado. Esto es Nueva Galia. En el miércoles, que es en Villa Mercedes, bueno, ahí van a estar los jubilados que tienen sus cuentas radicadas en la sucursal del Banco Supervil del barrio La Estación y también van a recibir sus tabletas un conjunto de niños de determinadas escuelas que vamos a estar informando específicamente. Bueno, y después continuamos. Bueno, los beneficiarios tienen que presentar. Si tienen CIP, en el caso de los jubilados, con la CIP Alcanzas. Si no tuvieran CIP al momento de la entrega, van a tener que presentarse con su DNI. Tengo que remarcar que no es que cualquier jubilado. Tienen que tener la cuenta en la sucursal de ese banco y en cada mesa de entrega vamos a tener que beneficiarios van a recibir esa tableta. Para que no vaya gente que no corresponde. Deben presentar la CIP si la tienen y si no la tienen, con el DNI. El DNI, tenemos que recalcar que los que van a recibir tabletas, los jubilados tienen que tener domicilio en San Luis. Aunque tengan cuenta la cuenta de los haberes jubilatorios en la sucursal que estamos convocando, es un requisito tener domicilio en San Luis. Entonces tienen que ir los jubilados de la sucursal de Nueva Galia, que tienen su cuenta radicada de haberes jubilatorios en Nueva Galia, y que además tienen domicilio en la provincia de San Luis. Bueno, las personas que no puedan ir por diferentes motivos van a tener que esperar a que entreguemos todas las tabletas a todos los beneficiarios, o sea, las 122.500, para poder reclamar la suya. Esto es porque, bueno, son muchas tabletas, es mucho, digamos, la tarea que tenemos que hacer y no podemos juzgar a un grupo indicado. De todas maneras hay que llevar mucha tranquilidad. Nadie le va a sacar la tableta a otra persona, entonces, si no lo reciben ahora, la van a recibir después. Y en el caso de ir con un DNI, o sea, no tengan SIPE, las personas van a tener seis meses para tramitar su SIPE a partir de la fecha que la recibieron. Bueno, el acto de entrega va a ser un acto donde el objetivo es que se lleven del acto, es la tableta, obviamente, y además los conocimientos mínimos como para poderla cargar, prender, sacar fotos, cómo se baja una aplicación, que sepan cómo utilizar mi próximo colectivo, que sepan cómo utilizar la alarma puntana. Es decir, la idea del acto es recibir la tarjeta y tener una primera formación respecto del uso que le pueden dar a la tableta. Bueno, queremos que sea muy sorprendente porque queremos que sea un acto descontracturado, donde la gente se sienta cómoda, donde estén contentos de haber ido, no una cosa institucional, sino algo amable.